hola que tal amigos bienvenidos a esta nueva sección de di un solo hoy en bienes y raíces les cuento algo vamos a entrar a una de las zonas más preciosas que tiene nuestro país a solamente 15 minutos de surf city y del puerto de la libertad y a 15 minutos de santa tecla si usted está pensando invertir en el salvador esta va a ser una de las grandes opciones que yo tengo para presentarle y hoy iniciamos precisamente en este vídeo invitándoles a todos ustedes a que inviertan en su país el salvador créanmelo hoy está totalmente diferente y precioso para poder invertir esta es una de las mejores colonias una de las mejores colonias que hay con unas montañas con unos cafetales con unas zonas preciosas para poder salir a caminar hay penados dentro de esta residencial es prácticamente una reserva y las casas son hermosas ya está todo listo para que usted pueda invertir así que vamos a conocer este terreno acá en la plataforma de un solo si usted está interesado de invertir en el país no se puede perder este vídeo y y Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí estamos ya, desde que usted ingresa a la residencial empieza a ver todos estos preciosos jardines, vean que belleza, vean las casas que ya están construidas acá y bueno, acá los traigo porque precisamente hay un terreno en venta, esto es hermoso, esto es una cosa increíble en El Salvador, como se lo decía a ustedes, está a 15 minutos, a 15 minutos de Santa Tecla y a 15 minutos del Puerto de la Libertad y del proyecto de Surf City. Es prácticamente una reserva, una reserva natural, hay penados, hay otros animales también, es una montaña esto y les cuento que este proyecto está ya prácticamente desconstruido, ya muchos, muchas casas están optimalizadas, ya hay gente viviendo en esas casas y los terrenos son muy escasos, no les quiero mentir diciéndoles de que este proyecto es barato, porque no es así, es un proyecto de mucha plupalía y es un proyecto precisamente que tiene el tema de, llamémoslo de esta manera, bueno ahí está el casco también, esa es otra de las áreas que tiene, ahí hay piscinas, hay piscinas y otras áreas muy bonitas de la residencial, muy, muy, muy bonitas, créanmelo, lo que les decía es que estos terrenos no son baratos, pasan de los 100 mil dólares, pero de verdad son terrenos muy, muy, muy bonitos para que ustedes puedan hacer una inversión en nuestro país, el Salvador, vean ustedes las calles que ya hay, ustedes toda esa belleza, realmente, escuchen incluso el río, vean todas esas calles que ya están construidas en este proyecto, de verdad que esto es, es increíble, es precioso, bueno, si ustedes lo que han estado buscando es estar cerca de la ciudad, pero no en la ciudad, es estar cerca de la playa, pero no en la playa específicamente, este es el proyecto para ustedes, tengo un terreno disponible de más de 2 mil baras, escuchen ustedes, es un terreno bastante grande, pero lo que quiero mostrarles son todas las áreas que hay, y les invito a que ustedes me puedan acompañar, todas las áreas que hay en este proyecto, como por ejemplo, el área de picnic, para que ustedes puedan disfrutar con su familia, quizás un día quieran hacer una carne asada, está toda esa área de picnic dispuesta para que ustedes puedan disfrutar junto a su familia, imagínense ustedes lo grande que es este proyecto, que hasta tiene esas áreas ya construidas, para poder disfrutar, pues, que se yo, de un sándwich o algo delicioso, también, estimados amigos, quiero decirles que este proyecto está ubicado en las inmediaciones entre Zaragoza y San José Villanueva, yo les voy a dar toda la información a quienes lo deseen, en la parte de los comentarios voy a dejar el número al cual ustedes se pueden contactar y que nosotros les vamos a responder para darles información sobre el terreno, pero ahora sí, vamos a trasladarnos hacia el terreno para que ustedes lo conozcan, y si ustedes están interesados en invertir en El Salvador, sin duda alguna, esta va a ser una increíble opción. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, y llegamos finalmente al terreno, quiero que ustedes puedan observar realmente la belleza, la belleza que hay en esta zona de esta colonia, de la cual yo les estaba comentando, realmente es precioso, el lugar cuenta con seguridad 24 horas, ya este terreno también tiene factibilidad de energía eléctrica, eso significa que solo está de hacer el proceso para poder instalar la energía eléctrica, ya tiene factibilidad de igual manera de agua potable y agua del servicio de anda, ya está todo disponible en ese sentido para de igual manera introducir toda la documentación, y aparte de todo ello, algo que es bien bonito y que debo de recalcarles es que la energía eléctrica en esta colonia es como en los Estados Unidos, es subterránea, entonces usted no va a ver esos postes que realmente se ven feos en las colonias, eso acá en esta colonia no existe, pero déjeme decirle también y comentarle sobre este terreno, quiero que usted vea alrededor precisamente de este terreno, ya hay construcciones, ya hay casas, vamos a pedir que nos hagan el enfoque por ahí a algunas otras casas que ya están construidas en esta zona de este terreno, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, casas muy bonitas, muy muy bonitas, que ya prácticamente están hechas y hay gente viviendo de igual manera, pero vamos a conocer, vente para acá, vamos a conocer el terreno, vamos a pasar por acá, el terreno está, bueno en esta condición, en estos momentos, es casi casi plano, casi casi plano, en la parte trasera hay una pequeña, una leve, vamos a decirlo así, una leve disminución del terreno, pero es sumamente pequeña y este es de los únicos, casi de los únicos terrenos que no hay que hacerle mayor inversión en terracería o en aplanar, este terreno ya prácticamente está plano, entonces como esta es una zona montañosa y como esta es una zona pues de muchas laderas y muchas curvaturas, llamémoslo así, del terreno o de los terrenos, este es uno de los terrenos que tiene el beneficio que está prácticamente casi plano, así que vamos a conocer, entiendo que son alrededor de 24 metros de ancho, de anchura del terreno, como ustedes pueden ver, desde la parte de la esquina allá, hacia esta otra parte, son 24 metros y son, entiendo que son 80 y resto de metros de fondo, quiero que ustedes lo vean porque este es un terreno grande, realmente, y se siente esa frescura acá, por estar cerca, obviamente de la montaña y por estar cerca de la ciudad, es un terreno sumamente clave, si a usted no le gusta vivir apretado en la ciudad, si a usted no le gusta vivir escuchando las peleas de los vecinos, pero le gusta disfrutar del campo, le gusta disfrutar de tener calidad de vida, le gusta quizás estar cerca de la playa también, pero no en la playa, este es el terreno ideal para ello, vamos a entrar, ya ingresamos, vean ustedes que el terreno está, hasta este momento, como ha estado lloviendo bastante, pues se vuelve a crecer el monte, pero este terreno tiene algo que es hermoso y que nos encantó y por eso nosotros estamos promoviéndolo también, este terreno tiene dos grandes árboles de Conacaste, estimados amigos, dos grandes árboles de Conacaste, que esos pues están protegidos, están protegidos incluso por la comunidad y están protegidos también por el proyecto residencial, esos árboles, yo creo que pues si alguien compra acá, quitar esos árboles es como quitarle vida a este terreno, bueno, aparte de que el valor de esos árboles es inmenso, no solo económicamente, sino que en lo precioso que le da, que le da o lo bonito que le da a la propiedad, entonces vean ustedes que este es un terreno casi casi plano, acá lo que hay que hacer realmente es una cuestión de detallar a gusto personal de cada persona, donde poner el jardín, donde construir la casa, vamos a seguir caminando para que ustedes puedan, puedan ver un poco más sobre este terreno, tiene más de dos mil varas, más de dos mil varas, les cuento un poco económicamente sobre este terreno, el precio es de más de 100 mil dólares, mucho más de 100 mil dólares, pero no llega a 200 mil dólares, haga usted el promedio de cuánto puede ser, y si usted quiere más información, le voy a invitar a que nos escriba al número del salvador, más 503, número de whatsapp, 7423 4724, más 503 7423 4724, solo por esa vía, y si usted realmente tiene el interés de invertir en el país, yo voy a entregar la información del precio, para que ustedes puedan acceder a la información del precio, el precio de venta es cash, o sea el dinero se entrega cash, no es proceso bancario, y no se hacen procesos bancarios, sino directamente el cheque o directamente el dinero a la cuenta, para poder ser acreedor de este terreno en el país, ya el terreno está listo para la venta, no tiene ningún tipo de hipoteca, nada, está libre para hacer el proceso ya de escrituración a nombre de la persona que lo vaya a comprar, entonces ese es otro beneficio, este terreno no está hipotecado, no está comprometido con ningún banco, este terreno está pagado totalmente para que ustedes puedan ser los nuevos dueños de él. Vean ustedes, este era el árbol inmenso del cual estábamos hablando, que es una belleza, pero hay otros árboles, hay otros árboles y vamos a seguir caminando sobre este terreno, a este momento quiero que ustedes vean, que ya de la entrada del terreno hacia el primer árbol, hay alrededor de 20, me parece que son 20 metros, desde el primer árbol hasta la entrada del terreno, hay 20 metros, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, y el terreno pues tiene la virtud de que es prácticamente casi, casi plano, casi plano, vamos a seguir caminando por acá, ya hay otras construcciones también, eso es algo que debemos de decirlo, hay otras construcciones a la par, ya tiene casas, usted sabe de que es muy diferente comprar cuando los terrenos están solamente ellos, y que usted va a construir, y es el primero en construir en la residencial, eso da un poco de temor a veces, pero aquí ya hay casas, casas muy bonitas, muy bonitas, que pues están, están ya viviendo personas ahí, y construyeron su casa a su gusto, eso es algo que es bien importante decirlo, esta residencial permite que usted construya a su gusto, obviamente respetando algunos parámetros, pero, pero, permite precisamente de que se pueda construir al gusto del cliente, eso es algo muy bonito también, porque en muchas residenciales, pues todas las casas son iguales, todas tienen el mismo color, y hasta creo que los propios dueños se confunden de cuál es su casa, acá es muy diferente, lo único que la residencial en sí pide, es que se pueda tener un diseño tipo, llamémoslo hacienda, tipo rústico, tipo montaña, un diseño, y que se considere de esa manera el diseño, ese es el único parámetro que ellos ponen, la otra cosa que ellos solicitan, es que no se hagan muros, porque la idea acá es que los venados caminen en los terrenos, imagínense ustedes, en eso han pensado, que no hayan muros como tal, estamos acostumbrados muchas veces a construir muros en toda la, en todo alrededor de nuestra casa, decimos que para que no se nos meta nadie, pero en realidad acá la seguridad es total, hay una gran cantidad de señores encargados de la seguridad que están perennemente pasando casi que todo el día, y en las noches no se diga, entonces realmente esta es una residencial en la cual construir muros ya es algo del pasado, y todos sabemos que la seguridad está cambiando en el país, entonces ahorita es el preciso momento para invertir en este tipo de terrenos, y este terreno es una joya, una joya a 15 minutos de Santa Tecla, o sea, si me quiero trasladar a Santa Tecla nos tardamos 15 minutos, si me voy hacia San Salvador, pues haga usted la cuenta alrededor de unos 25 minutos, si me quiero ir a Sur City estoy a 15 minutos, no estoy en la playa, estoy a 15 minutos de la playa, pero tengo todas esas bondades de estar en medio de la ciudad, cerca de la playa, y en un lugar que realmente vale la pena, entonces para mí eso vale muchísimo, vamos a seguir caminando sobre el terreno, el terreno llega, pues obviamente la división es, son esos muritos de árboles que ustedes pueden ver ahí en pantalla, eso ya es propiedad del vecino, pero el terreno tiene suficientes metros de ancho, suficientes metros de ancho, realmente es un terreno grande, más de 2 mil varas, estamos hablando de, tengo entendido que son más de 80 metros de fondo, entonces es casi, como decirles, casi una cuadra, háganse ustedes una idea, vean, acá se está creciendo el montecito, pero es una cuestión ya del clima y de la naturaleza, si usted está interesado en venir a ver este terreno, puede contactarme al número que yo le dejé en pantalla, el terreno se va a mostrar a personas que realmente tengan el interés de invertir en el país, y pues nosotros le atenderemos personalmente, vean ustedes ahí, esta es la disminución que decía yo que tenía el terreno, que está en la parte final del terreno, únicamente, pero vean allí, vamos a ponernos en el monte, creo que se alcanza a ver un poquito, la disminución que tiene el terreno, que no es, no hay gran cosa realmente, vamos a caminar, y algo que sí, que sí voy a decirles, es que, este terreno, así, es casi de los únicos que son planos, todos los terrenos acá, todos los terrenos, todas las construcciones, acá tienen disminuciones, tienen, pues, terrenos en pendientes, etcétera, la gente ha tenido que invertir muchísimo en aplanar, usted ya no va a invertir, técnicamente, casi que nada, en aplanar este terreno, porque, pues ya está plano, la parte donde más se puede construir, y la parte donde más está, pues, diseñada para construir, es totalmente plana, entonces, en eso no va a gastar ni un 5, vamos a seguir caminando, y conociendo, quiero que, que hagas un enfoque para allá, para que se pueda observar, pues, a cuánto estamos de la calle, usted puede ver, que aquí ya estamos a varios metros de la calle, y realmente, el proyecto, el proyecto es hermoso, estimados amigos, y en tema de seguridad, hasta allá se ve el vehículo, vean ustedes, y ahí está el vehículo, también de los vecinos, vecinos, bueno, vamos a, a regresar por acá, vean a cuánto estamos, estamos bastante, bastante, bastante largo de la entrada, esta es otra de las áreas, esa es otra de las áreas del mismo terreno, vamos a caminar hasta acá, porque quiero enseñarles, hasta donde llega el terreno, acá ya estamos prácticamente, casi que en el final, pasa una leve, un leve riachuelo, sobre esta zona, que acá es de, bueno, con creatividad, se puede hacer algo muy bonito, sobre esa zona, se puede hacer ahí, un puentecito, etcétera, nosotros en este momento, en estos momentos, vamos a pasar, precisamente, por acá, quiero que ustedes vean, y les quiero enseñarles, donde llega el, donde llega la construcción, perdón, donde llega el, el final de este terreno, que es hasta, lo que se le conoce como, rojones, ustedes pueden ver, acá en pantalla, que esta es la división, esta es la división del terreno, al final está, precisamente eso, donde pasan, algunas aguas, que ahí se puede hacer eso, diseñado, que yo les comentaba, en la parte de acá, si te venís por acá, que está el otro mojón, y acá es donde, legalmente, termina el terreno, ¿está bien? y ustedes pueden ver, que ya hay vecinos, de igual manera, en la parte de atrás, entonces, no es que usted va a venir, y va a construir, o va a comprar, en un lugar, donde no hay nadie, ¿verdad? o donde usted va a ponerse en riesgo, aquí es totalmente diferente, vean ustedes allá, está, el otro, el otro mojón, creo que se alcanza a observar, y este árbol, que usted ve acá, es el último árbol, que prácticamente, identifica, casi que al final del terreno, ese es otro árbol, de conacaste, otro árbol, de conacaste, una madera, muy preciada, pero pues, se quedará ahí, bueno, yo creo que eso, se debería de quedar ahí, porque, le da frescura al terreno, y se ve muy, muy, muy bonito, realmente, esos dos grandes árboles, en medio del terreno, si alguien sabe, aprovechar eso, créanme, lo que eso vale oro, entonces, el número, al cual ustedes, nos pueden contactar, más 503, 7423, 4724, vamos a pasar de regreso, disculpe por darles las espaldas, vamos a pasar de regreso, a la parte del terreno, ahí vamos ya, y acá, precisamente, en esta residencial, la idea es, la idea es, que los animalitos, anden caminando, por todos los terrenos, entonces, pues por eso, es de que la residencial, no permite como tal, muros de construcción, muros de concreto, muros de cemento, porque la idea es, que si un venado, anda caminando, yo he visto venados, en este terreno, y andan, pues ahí, con sus familias, y eso es precioso, créanme, lo que aquí en el país, en muy pocos lugares, usted va a ver venados, de esa manera, como se ven acá, en este lugar, así que amigos, vamos, vamos a ir finalizando, este video, les, les confirmo, el terreno, tiene ya, posibilidad, para construir, para construcción, está al día, con todos los impuestos, cuando se compra, un terreno, en el país, se pagan unos impuestos, que esos, son precisamente, los impuestos, que cancela, la persona, que compra el terreno, ese impuesto, si está ahí todavía, que se lo tiene que cancelar, la persona, obviamente, que vaya a adquirir, el terreno, pero, el terreno, está libre, de cualquier tipo, de hipotecas, no está con ningún banco, el terreno, está directamente, con el propietario, se van a entender, con el propietario, y nosotros vamos a, a gestionar, precisamente, para que todo, sea un éxito, en ese sentido, ahora, lo que les quería decir, sobre este, sobre este asunto, es, que el terreno, ya tiene disponibilidad, de energía eléctrica, ya tiene disponibilidad, de agua, solo de conectarse, y solo de solicitar, el permiso, para poder conectarse, está en una zona preciosa, ya hay casas, ya hay construcción, está a 15 minutos, como se lo vengo repitiendo, de Sur City, está a 15 minutos, de Santa Tecla, uno de los lugares, más bonitos, que tiene nuestro país, está en un pueblito, está en un pueblito, muy cerca, de la ciudad, si ustedes, de las personas, que dicen, no, a mí no me gusta, vivir apretado, no me gusta, estar escuchando, las peleas, de los vecinos, este lugar, es una belleza, solo levantarse, ver ese árbol, que usted tiene, ahí en pantalla, que se lo voy a mostrar, ahorita, solo levantarse, y ver ese árbol, es una belleza, estimados amigos, y escuchar el, ahí se escuchan, los pajaritos, los pericos, que vienen a ponerse, ahí en horas de la tarde, solo eso, es una verdadera belleza, solo eso, entonces, este terreno, es una minita de oro, cuánto es el precio, porque me lo van a preguntar, seguramente, la información, se dará, exclusivamente, a través del whatsapp, a las personas, que están interesadas, vale más de 100 mil dólares, no llega a los 200 mil dólares, el costo de este terreno, pero, anda en el promedio, divaga, si usted es una idea, son alrededor, de dos mil varas, y pues, pueden ser suyas, en el momento, si usted, así, lo desee, pasa de los 100 mil dólares, no llega a 200 mil dólares, pero anda en ese promedio, ok, eso para que ustedes, se hagan una idea, yo sé que hay personas, que están pensando, en invertir en el país, este, es una gran opción, para invertir, en el salvador, tiene seguridad, hay régimen de condominio, también, hay seguridad, 24 horas, el proyecto, el proyecto, abarca, realmente, muchísimo, muchísimo, espacio, es prácticamente, una reserva, y, les cuento, está buenísimo, tiene, bueno, en la parte del casco, que se le conoce, como el casco, hay piscinas, hay canchas de, básquetbol, hay canchas de, fútbol, está la administración, con un lugar precioso, hay gimnasio, también, si usted, pues, tiene su casa, y lo que quiere, es tener una piscina, de repente, usted dice, no, yo, para qué voy a construir una piscina, si hay una piscina, en el proyecto, o en la parte principal, del proyecto, así es, hay áreas de picnic, también, hay senderos, para, ciclismo, hay senderos, para salir a correr, en las mañanas, si usted, es de los que les gusta correr, y respirar aire, puro, realmente, este proyecto, sin duda alguna, es para ustedes, el número, más 503-7423-4724, más 503-7423-4724, únicamente, a través de WhatsApp, no hay llamadas telefónicas, es a través, de mensajes, notas de voz, o llamadas, en WhatsApp, ok, al número, que les he compartido, es donde ustedes, pueden contactarnos, vean, que belleza, realmente, esto, esto, vale la pena, cada centavo, créanme, y, y solo eso, de disfrutar, con la familia, solo eso, de venir, y tener un lugar, donde, estar tranquilos, donde invertir, en el futuro, donde respirar, tranquilidad, donde estar, cerca de la ciudad, pero al mismo tiempo, no en la ciudad, donde estar cerca, de la playa, pero al mismo tiempo, no en la playa, créanme, lo que, vale muchísimo, la pena, así que, bueno, lo dejamos ahí, con, con este terreno, y si usted, está interesado, ya le dejo el número, por ahí, si le gusta, este tipo de contenido, también, que nosotros hagamos, donde mostremos propiedades, entonces, comparta, deje su like, y suscríbase, y nosotros, también, podemos ayudar, a otras personas, que tienen terrenos, de esta naturaleza, que puedan venderlos, esto es de un sol, y, que, y, y, Gracias por ver el video.